¡Alpacas guapas! ¡Alpacas guapas! ¡Alpacas guapas! ¡Alpacas guapas! ¡Alpacas guapas! ¡Alpacas guapas! Vamos a ver. Para que no quede todo convencido. Vale, veis todo un mes o menos. Eh... Se os digo fume, vos decides marihuana, digo fume. ¡Marihuana! Digo fume. ¡Marihuana! Se os digo fume, vos decides marihuana, digo fume. ¡Marihuana! Digo fume. ¡Marihuana! Vale, ahora podéis darle ahí burdo. ¡Dale ahí padre! ¡Festa! ¡Simplemente festa! ¡Festa! ¡Festa! ¡Simplemente festa! ¡Festa! ¡Simplemente festa! ¡Festa! ¡Simplemente festa! ¡Festa! ¡Simplemente festa! ¡Festa! ¡Festa! ¡Tiro de frasco, fumo hervado a guapa! Hasta que se mete te los que pas veces notas como te atrapas. ¡Vente escapa! Aterrizando en las bases de omon como espalacas. Un estripe montado no como no paixo na casa no crece. Tote palabras no ritmo con micro. ¡No improvisan 10! Buscar, muestra, muestra de tres, presenta, sentarse diante de la lareira con mancheta, derrimas paridas, na corte corta y o payote, acarando lume un arroa, todo el piso, trae, y los dos hermanos, vaya a festar, manco a fe, venga bailando, pulquimita, que más me da tiempo, me esperaba, sabe tú, trae, como de tripe, la peina toda sola, no lo vale, me agarraba, se te bailando, a mesache, a de tripe, así que, a perran todos, todos desde los coros, entonces es amarrado, venga, sacas los moños, ya, existe una fiesta, no te das de cuenta, aquí Mantero viene, o único que importa, aquí es el normal, te hemos tirado, después de dos horas, no importa, que entro en forma de cogollo, que a su ayuda puedo subir a tau, para con Dios e contarte que tal van as nosas movidas, como vamos por allá, de aquí a misma, y largamos otro troco, los unos grolos, de piñote y todo país, no va de esquina, o de barrances, cosas finas, con cola, así que mola, calimos todo que pintos, veicos, tremendos precios a patrona, o a tope, sí señor, o a motor, vamos a montar un espectáculo da copa, uno, dos, tres, o a pez, en mordes, a peñora de festa, hasta no quinto a botellada, una cultura, a disco más suda, bolsa pura, y se lo me caquilla, a ver una fiesta, una fumada guapa para catar a colqueta, salvemos medio ano, casi se me aprobar, veamos la misma, de piñar un entorno, se lo me caquilla, a ver una fiesta, una fumada guapa para catar a colqueta, salvemos medio ano, casi se me aprobar, veamos la misma, de piñar un entorno, poder estirar los canardos para arriba, cuando vos vengan gana, no me jodas, déxate de tonterías, cifalas, cáfame, o será que agorra esa donche, deixad a conar con claridade, oi vai a preguntado o milenio, por que carallo, tengo tantos xeños, que será, oa resposta, rembos de familia, facedelo a posta, seguro que ten moito bebé, quer unha pistola, a porta e unhas esposas, a ver, mira pae, o cinturón debe de pesar, y a granel, non vai a ser, que se detallan os patachas, vai a nivel, vai a xola, que elevan as botas, facendo xogoca porra, patada, porrazo na cara, o arapao, pero ti que coño desayunas, desgraciado, moito máis perigosos que o rexiles, se atacan a primeira de cambio, os guardias de píles, teneno dous porcento de intelixencia, máis que os cabalos, que panón cagase nos desfiles, e vale gracias o señor, que joderse, que verse na situación, despedotado por un cabrón disfrazado, que te quites do meu lado, sodes, un dos pilares máis importantes do Estado, o así, o así, solo, somos números, llevos, tedes nos controlado, sodes, os pastores que dirixen o rebaño, comendo un sentimento extraño, todo por la patria, de verdade, porque o que se dipos nos non face desun carallo, de mérito, chegar a ser un benemérito, enfermedade mental, se tratamento médico, ti que te es metido la cabeza, unha neurona con aires de grandeza, y de una madera na lechera, oi, por tanto me vendes así, preparate a chaval, no se se arrapa, y agora esmerate, sacando de brillo a placa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!